Profe, profe, ¿sabes qué es una clase en alternancia? Cerebrotes, bendiciones, muy felices años para todos. Si este año 2020 se habló de algo, fue de clases virtuales. Hoy vamos a hablar de alternancia. En el 2021 va a ser el tema, ojo con esta palabrita, alternancia. Hoy traigo una pizarra muy, muy bonita para explicarte cómo se hace una clase en alternancia. Ya la hemos hecho y esperamos que te sirva. ¿Qué es una clase en alternancia? Es muy sencillo. Es una clase virtual y presencial al tiempo. ¿Qué significa virtual y presencial al tiempo? Que tú vas a estar con las personas en línea y con las personas en el salón. Ya te voy a decir exactamente cómo es y por eso quiero dibujarte el plano que traigo listo para ti hoy. Fíjate en algo muy, muy, muy importante. Nosotros en la presencialidad teníamos un salón de clase, ¿cierto? ¿Recuerdan los salones de clase? Hay muchos que ya no los recordamos. Sí, siguen existiendo. Los salones de clase van a ser este cuadro que hay aquí. Este es un salón de clase. Este va a ser el tablero. El tablero es el borde del salón de clase, la pizarra, ¿verdad? ¿Recuerdan las pizarras? Bueno, yo la hice verde como si fuera todavía de tiza. En algunos países todavía trabajamos de tiza. Aquí va a estar el profesor, que es Sumerset y yo. Este cuadrito de aquí con bordes redondeados va a ser el profesor. Ya le ponemos una marca. ¿Listo? Profesor. Acá van a estar bastantes estudiantes. Van a ser poligonitos triangulares. Poligonitos triangulares. ¿Qué es una clase en alternancia? Es una clase en la que meten solamente una cantidad de personas, no la misma que se hacía anteriormente, y la dividen cada dos metros o más para el distanciamiento social. Es decir, que todos estos personajitos de acá, que son tus estudiantes y los míos, van a estar intercalados y en el mejor de los casos con una distancia importante. Todos mirando hacia el tablero para la clase normal. Este grupo de acá son los estudiantes presenciales. Y ojo con algo muy importante. Muy, muy importante. Los estudiantes también están en virtual. Ya hicimos unas pruebas. Los estudiantes son virtuales. Es decir, que entre el profesor y los estudiantes presenciales hay una camarita. Y lo voy a dibujar con este círculo. Este círculo, lo voy a hacer de otro color que sea mucho más cómodo de ver, va a ser una cámara. Y se preguntarán, ¿para qué una cámara? Porque esta cámara significa los estudiantes virtuales. Ojo con esto, mis queridos profes. Los estudiantes van a estar en presencial y en virtual al tiempo. Es decir, que si en este momento, en este salón, hay una cantidad de estudiantes X, 2, 4, 6, 8, 10, 12, el resto del salón van a estar en virtual. Es decir, que tú, como profesor, le vas a dar la clase a los que están en virtual, igual que lo estamos haciendo ahoritita, y a los que están en las casitas. Y ojo con esto. Estos estudiantes van a estar cada uno en su puesto de trabajo, mirándote y preguntándote, y estos van a estar en la cámara, en el computador, revisándote. ¿Qué significa entonces que tú ahora vas a estar como profesor pendiente de dos escenarios? Uno, un escenario presencial, que es dándole a los estudiantes del salón la clase, y otro, el escenario virtual. Ojo con esto. Nosotros vamos a grabarnos para los que están en las casas, pero vamos a estar haciendo la presentación para los que están en clase también. Entonces, nosotros ya lo hicimos. ¿Qué significa? Yo hablo como profesor y arranco mi explicación. Mi explicación la están viendo los estudiantes que están aquí sentados y preguntan y lo que sea, pero aparte, tengo un micrófono como este porque también le estoy hablando a los de la cámara. Entonces, yo asumo que la cámara es un alumno más. Realmente, ahí hay un grupo de alumnos importantes y le estoy hablando a ellos y le estoy hablando al grupo. Aquí, esto puede ser una cámara o un teléfono, ¿cierto? O un celular. Las pruebas que nosotros hicimos, las hicimos con un teléfono, un teléfono parado que está transmitiendo en vivo. Entonces, usted tiene dos realidades. Usted como profesor tiene que hablarle al estudiante que está acá en la clase virtual y al estudiante que está aquí en la clase presencial. Hay varios problemas, pero los vamos a ir solucionando. El primero, la postura. ¿Debo tener un micrófono? Porque a la hora que yo me aleje no se me puede perder el audio. ¿Y por qué me voy a alejar? Porque aquí está el tablero. Esta es la pizarra ahora. Ahora, fíjese ya cómo me veo de lejos e inclusive la luz no se ve. Yo aquí explico, entonces, Cerebrote es una página donde los profesores se capacitan y es un grupo de estudiantes y de docentes y etc. Estoy haciendo mi explicación en el tablero, pero mire la cámara y la luz cómo quedan de lejos. Aquí no me toca hablar más duro porque el micrófono lleva hasta allá el sonido. Si no tienes micrófono, se va a coger todo el elemento del ambiente y va a ser gravísimo. Primer punto, el sonido. El sonido debe ir solucionado con un micrófono. Segundo punto, la distancia. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué hice en mis clases y en mis pruebas? Yo le decía a mi personita que me ayudara a grabar. Ellos, por lo general, son muy buenos. Entonces, yo empecé a jugar ajedrez acá y estratégicamente corrí un estudiante guardando todo el distanciamiento, obviamente, para que me hiciera el favor y me grabara. Entonces, este señor pasa a ser un camarógrafo. ¿Por qué un camarógrafo? Ya les voy a explicar por qué. Porque dentro de las funciones que nosotros tenemos en el salón de clase va a haber un cambio importante y es que alguien tiene que estar pendiente primero de hacer lo que yo estoy haciendo aquí de cambiar a pizarra y segundo, de que la pizarra que estoy mostrando se vea. Tienen que acercar la cámara. Ahora, ahorita no lo puedo hacer porque no tengo camarógrafo, pero tendría que acercarse la cámara para poder ver lo que yo esté haciendo en el tablero. Que las personas que están aquí lo están viendo y el que está allí lo está viendo. Es decir, que yo tengo un grupo aquí en la cámara y detrás tengo otro grupo. Entonces, yo le hablo a todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que están en virtual y a los que están en presencial. Muchísimo gusto. Vamos a empezar. Y me tengo que mover en la pizarra. Bien. Este camarógrafo puede ser, si está en una computadora, que también te ayude a compartir pantalla. Entonces, yo traigo una presentación, unas diapositivas y probablemente, aquí en mi salón de clase, este tablero se haga con una presentación de diapositivas. Las mismas diapositivas que yo voy mostrando en el tablero, las debo mostrar en compartir pantalla dentro de mi aplicación. Sea Team, sea Meet, sea Zoom, sea lo que sea. Y el cambio es grande. Primero, fíjate cómo hay que hablar. Fíjate cómo tenemos que hablar. Nosotros tenemos que tener claridad porque sabemos que aquí hay una cantidad de alumnos y aquí hay otra cantidad de alumnos. Segundo, la asistencia es muy difícil porque yo sé los que están acá, pero los que están en la casa no lo sé. Y tercero, en la transmisión. Mañana, primero de enero, y lo vamos a ver si lo alcanzamos a grabar hoy, vamos a dar los necesarios para las clases en alternancia. ¿Qué son los necesarios para las clases en alternancia? La cámara, el micrófono, la conexión, porque muchas instituciones lo están haciendo y no lo preguntan, pero no es tan fácil. Entonces, para resumir, en este video que te queríamos regalar de año nuevo, es muy sencillo, las clases con alternancia son clases en donde el profesor va al salón de clase, este es un salón de clase, y en este salón de clase le tiene que hablar a un grupo de estudiantes que están en virtual y a un grupo de estudiantes que están en presencial. Y estos señores de aquí son personajes dentro del salón porque no hay más logística en la mayoría de institutos para contratar a más gente que tú debes capacitar. Nosotros en Cerebrote te vamos a decir cómo íbamos a hacer toda la fonomímica y íbamos a hacer un salón y todo lo que sea necesario para que se capacite y este camarógrafo te grabe. Pero ojo, el micrófono es fundamental. Hay una teoría de realización audiovisual que es fundamental. Usted puede verse una película con mala imagen, pero usted no se ve una película con mal sonido, está demostrado. Mientras el sonido vaya bien, la imagen se puede controlar. Pero si el sonido va mal, no se lo aguanta nadie. ¿Bien? ¿Qué micrófono? Un micrófono de solapa cualquiera, inclusive los manos libres de teléfono sirven. El mío aquí tiene tres metros, me permite moverme y si yo me voy lejos no hay problema porque estando lejos igual usted me va a escuchar cerca. Ojo con ese tip que te lo lanzo hoy. ¿Bien? Recuerden, la palabra del 2020 fue clase virtual. Inclusive está dentro de las búsquedas más grandes de Google. La palabra del 2021, acuérdense de mí, va a ser clase en alternancia. ¿Y por qué la alternancia? Lo vamos a explicar, puede ser mañana mismo, porque la alternancia significa la forma de seguir dando clase presencial y virtual y creo que por mucho tiempo se va a quedar esta palabra porque ya hay vacunas, ya hay muchas cosas interesantes, pero no sea Latinoamérica, pues ustedes y yo sabemos que a veces las cosas se demoran un poquito. Entonces, muchachos, compañeros, profesores, cerebrotes, eso es una clase en alternancia. ¡Qué interesante, ¿no? Y es fácil de hacer. Sí, realmente la preparación de la clase la haces tú. Yo aquí acabo de preparar una y lo hubiera podido dar en presencial o lo hubiera podido dar aquí en virtual o dual. Yo soy Luis Fernando Botero, les deseo el mejor año y como vieron en nuestras redes, es la mejor década. Empieza la década del conocimiento, ya pasó la década de la información, se termina hoy precisamente y se viene la década del conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que están con nosotros día tras día y los invitamos a que se suscriban porque vamos a tratar todos estos temas y más de la docencia con tics aquí en Cerebrote. Aquí te sale un botoncito suscríbete y aquí te dejamos dos videos más para que nos vean. Por lo pronto me despido y me voy con Flip porque vamos a partir el año. ¡Feliz año para todos! Chao, chao, bendiciones, que les vaya muy bien.